Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Como el catano, como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos nos enganchados en medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Cuidao que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia pa' R.D. Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera y hasta sé que eres guau guau Pero no eres vira lata, tú eres raza, rula y bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Vamos en catano, como perro vira lata, soy perra callejera con la pópola de raza Vamos en depurina, vamos pa' la perrera, queremos no enganchado en medio de la carretera Doy el celo, doy el calor, que me abro cuatro patas, metanme un ventilador Vamos pa' Colombia, que a peablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche salga en colores Me pusieron un basal porque estoy muy animado, tengo la rabia canina, calentura vagina Me tienes que castigar y me tienes que enjaular, con quince perritas pop y siete las y guau guau Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegao Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegao Tuquicha, tuquicha Pa' los music Leo, Lenidas Trujillo De los guandules pa' Colombia Latino Gang J Balvin, man Leche, leche